los saludos a bienvenidos a este vídeo de este equipo todo terreno es un tanque de guerra si me escuchas la voz es que estoy un poquito resfriado vamos a comenzar aquí esto es la marca black view el modelo es bv 7200 cuál es el precio de este equipo al día de hoy pues estaba costando 249 dólares que igual me parece súper regalado y lo han bajado a 189 un equipo que soporta prácticamente de todo y que promete con un procesador media tech muy buen desempeño ahora cuáles son las especificaciones pues fíjate tenemos lo siguiente lo ofrecen en tres colores negro verde y naranja en mi opinión obviamente el verde o el naranja serían los mejores pero a que le gusta todo negro pues ahí lo tienes tienes android 12 aparte de eso tienes un panel de lcd ips full hd plus la resolución de hecho es 720 x 1560 aspecto de 19 x 9 lo cual debería traducirse en una batería bastante bastante buena por otro lado el aspecto de relación de cuerpo por pantalla 83 por ciento a nivel de conectividad por supuesto wifi bluetooth 5.0 soporta redes de 2g 3g y 4g así que no es 5g pero si soporta 4g a nivel de lo que es el cpu tenemos un media tech helio g85 y tenemos un gpu también bastante prometedor en términos de lo que es la ram 6 gigabytes de ram la tecnología de la ram es lp ddr4 x por otro lado el teléfono viene con una memoria interna de 128 gigabytes pero tienes acceso a tarjeta sd y soporta hasta un terabyte guau de acceso a tarjeta sd ok por otro lado usb tipo c lo cual pues excelente yo recuerdo que esté quietete este tipo de teléfonos hace unos dos años atrás lamentablemente venían no venían con ese tipo c ahora ya los están sacando así así que bueno eso a nivel de cámaras a 8 megapíxeles frontal con un sensor de samsung apertura de 2.2 tiene una cámara trasera de 50 megapíxeles y de hecho esta primera imagen que te voy a mostrar aquí fue tomada con el sensor de 50 megapíxeles y de hechos decía que eran 79 píxeles yo no sé por qué decía eso pero cuando hacemos el zoom y movemos la foto la verdad que si retenía bastante bastante detalle así que aparte del sensor de 50 megapíxeles trasero tienes uno de 8 megapíxeles con un ultra white y también con un lente macro bastante completo y el sensor trasero perdón el sensor trasero también es de samsung la apertura es de f 1.8 tienes doble flash trasero y graba vídeo hasta en 1080 a nivel de fotografías como ustedes ven pues estamos viendo aquí lo que son los ejemplos tiene modo nocturno y ahorita al final pues les comento algo de lo que opino de las fotografías pero terminando aquí con las especificaciones tiene batería de 5180 amperios lo cual como dije anteriormente debe ser muy bueno considerando una resolución de hd hd plus por otro lado otra de las cosas interesantes que este equipo tiene fingerprint o escaneamiento de huella a un lado pero también ofrece escaneamiento facial así que me fue bien con eso probando la verdad que desbloqueaba bastante bastante rápido las fotos en general se les ve un hdr bastante aceptable de hecho tiene un modo donde tú activas el hdr que esté ahí de forma permanente y otro automático también tiene modo bokeh o portrait y no está tan mal no considerando pues el precio del equipo y sobre todo que el enfoque estos teléfonos no es tanto sus cámaras más bien es un teléfono todoterreno para una persona pues que esté expuesta a ciertos trabajos pesados y no quiere tener un equipo que sea un poco frágil este equipo te viene como anillo al dedo ahí tienes un ejemplo de lo que es el vídeo trasero y frontal y otra cosa interesante que este equipo tiene radio fm y am y le conectas unos audífonos y ya lo utilizas y te sirve de antena así que ahí lo tienes en la black view v 7200 un equipo todoterreno que se ve bastante agradable sobre todo estos colores tanto el verde como el naranja yo te voy a dejar toda la información de compra en la descripción del vídeo no dejes de seguirme por instagram para que seamos amigos me hagas consultas me hagas preguntas y pues conclusiones finales eso equipo que por hoy en día 189 dólares nuevo wow tienes excelente batería un desempeño bastante aceptable yo pude jugar juegos de gráficos pesados y no hubo ningún problema así que lo tienes amigos y gracias por el vídeo suscríbete por más y no matará con más chao chao